Mi nombre es Juan Carlos Villalta Rivera, o artillero DEA, que es el nombre artístico. Soy actor especialista en escenas de acción, militar y policial, experto en armas, conducción de todo tipo de vehículos, karateka, natación, etcétera. ¿Trabajo que he realizado? Bueno, Vis a Vis, La Valla, Estoy Vivo, Gigante, La Unidad, Baruca, es bastante largo. La más especial ha sido La Casa de Papel, donde desde la primera temporada he sido geo y militar. Y en la quinta temporada he sido Tosco, un personaje de El Comando Sagasta. En este proyecto estoy muy ilusionado, tengo un papel que es Arturo, es un veterano de los de toda la vida que está para lo que haga falta.